El Sargento Malacara En que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que nos surjas tú Y yo quiero escucharla Cuando me faltas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Estoy Hoy Hoy Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Con mucho cariño Gracias